Aunque parezca salido de una película o un libro, un golpe en la cabeza puede cambiar la personalidad de un individuo según estudios especializados y análisis. Alguien con este problema puede modificar su conducta, su forma de pensar y hasta su forma de sentir. Si hay un golpe, por ejemplo, aquí en el lóbulo frontal, entonces puede cambiar la personalidad. ¿Por qué? Pues porque se dañó ciertas partes que modulan esa personalidad, por llamarlo así. O ya no razonamos bien, ya no tomamos las mejores decisiones. En el marco de la Semana del Cerebro, organizada por la Universidad de Guanajuato, los investigadores enfatizaron que se tiene conocimiento de personas que después de un golpe, depende el lugar del daño. Pierden recuerdos o sensibilidad ante ciertos estímulos, de manera que hay que proteger la cabeza y ejercitar el cerebro constantemente. Desde usar un casco protector hasta tener en cuenta que las caídas, alguna caída que parece sencilla podría cambiar hasta nuestras cuestiones de la personalidad. Imágenes Daniel Olvera, Jennifer Marcoquio, Noticieros Televisa.